¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al capítulo número 11 de Castlevania Area of Sorrow Nos quedamos aquí luego de derrotar a un jefe más, a Valor, si no recuerdo mal Y pues lo que vamos a iniciar en este momento es la búsqueda del alma de esta manta Ya que al área que debemos ir ahora pues vamos a necesitar su poder Porque nos va a ayudar a derrotar a un monstruo de manera muy fácil, ¿ok? Así que volvemos cuando este me entregue su alma bonita Ok, perfecto, ahí está, manta asesina cambia los PB del enemigo por sus PM Sus puntos de vida por sus puntos de mana, ok Así que ahora hay un monstruo que tiene básicamente la vida demasiado alta ¿Cómo puedo subir? No recuerdo cómo podía subir hasta aquí Ok, creo que para eso era la manta, ¿verdad? Para conseguir el alma que me permita subir hasta allá ¡Ah! Ya recordé, en el capítulo anterior conseguimos el alma de Gianbat, el murciélago gigante Así que ahora podemos volar y ¡Woohoo! ¡Oh por Dios! ¡No! Aquí, en esta zona, vamos a conseguir otra alma necesaria para terminar el juego Así que tienen que venir sí o sí, ¿ok? Estoy envenenado, así que hago el daño a la mitad Vamos a tratar de conseguir el alma del esqueleto rayo también ¡Oh, perfecto! Miren, hablaba de ella Necesitamos su alma, es la Sucubo ¡Oh por Dios! Hay otra, una Lilith Y aquí conseguimos la capa oscura Bueno, la capa oscura Vamos a ver si nos conviene equiparla Capa oscura, ¿dónde estás? Capa nocturna, esa no era ¿No? ¿What? Capa oscura ¿Le cambiaron de nombre o qué? Yo le di capa oscura, ¿eh? ¿O era capa nocturna? Bueno Igual no me conviene, así que vamos a dejarlo Y, como dije, volvemos cuando obtengamos el alma de Sucubo O Sucubus, como dice aquí Bueno, en inglés era Sucubus Yo recuerdo que en los juegos oficiales se llama Sucubo Está muy fácil ¡Eh! Ahí está, Sucubus Absorber vida al enemigo cuando lanzas un ataque normal Creo que estuve como dos minutos intentando Pero bueno, ya es momento de irnos Me gustaría también tener el alma del esqueleto rayo Pero, o sea, no es necesario Así que vamos a avanzar, ¿ok? Ok, cuidado con estas cosas Lo bueno es que ya los derrotamos de dos golpes Con todo ese entrenamiento Y me dropeó Kunitsuna A ver, ¿qué arma es esta? Perdón Me baja todo Dicen que mató un demonio Ok La espada mató a un demonio Vamos, atácame, atácame Estoy esperando Perfecto De un solo golpe Así que no hay de qué preocuparse Veamos el mapa Estamos bien Genial A ver si por aquí no hay un lugar secreto Creo que no Que yo recuerdo que aquí no hay Pégame Listo Acabo de ver algo por abajo ¿Qué era? ¿Una gárgola? No lo vi bien O sea, vi pasar algo negro No sé si era una gárgola Pero bueno, ya se fue Genial Por si acaso Ya está Listo Creo que con esto ya terminamos De completar Todo el mapa Por esta parte Oh my god Maldito gato La pantera rosa Digo, la pantera amarilla Está genial Está genial Está genial el juego Se los recomiendo Si es que nunca lo han jugado Oh my god Miren El gran esqueleto Pero ahora es dorado Cuidado con esa cosa Su alma Creo que era muy genial No recuerdo O sea, no tengo el alma Del esqueleto Del gigante Pero bueno Creo que estaba En otra área del juego No sé si llegué Desbloquear esa parte Pero bueno Vamos a tratar De conseguir su alma Creo que es un alma Amarilla Así que me va a aumentar Características Y cosas así Veamos si tenemos suerte Ok Voy a intentar Unas tres veces Nada más Si no Pues ya me voy de aquí Vamos Ya, este es mi último intento Porque no quiero pasarme Aquí toda la vida Y como dije No es necesaria Esta alma Pero A mí me gusta Coleccionar Las almas De los monstruos Del bestiario De hecho hay un bestiario No sabía que si Si lo sabían Aquí está En enemigos Aquí salen todos Desde el primero Hasta el último Que hemos derrotado Tenemos el alma De valor No lo recordaba Legión, etc Ahí están Bueno Vamos Bueno No salió el alma Así que Nos retiramos de aquí A ver No me importa Si me haces daño Y vamos a ver Que monstruo estaba por acá Yo recuerdo Que había uno Que cayó Ah, era este Te fuiste hasta abajo No me visitaste Listo Vamos a ver Por qué lugar Del mapa Tenemos que ir Ok, acabo de recordar Así que Vamos a ir Primero Hasta el primer Punto amarillo De la derecha Que está más cerca Porque Así nos teletransportamos Y llegamos más rápido Oh, era este Era Bael El hermano perdido De Buer Que aparecía primero En los primeros niveles Ahora sale Bael Que es más fuerte Bueno Genial De hecho El punto amarillo Para teletransportarnos Está muy cerca Así que No se preocupen Ven aquí Gargola A ver Quiero saltar No Quiero matarlo Nada más porque sí A lo YOLO Igual creo que no tengo Su alma Para, para, para Oh, Dios En la primera vez Que lo derroto Tan rápido Esa área de arriba Ya la exploramos antes En el video pasado Si no recuerdo mal Y tenemos aquí Milion Ocio Debilitar al enemigo Con unas garras venenosas Perfecto Y ahora sí Llegó el momento De la teletransportación Bueno Tenemos 85% del mapa Eso está genial Vamos a dirigirnos A ver Esa zona de ahí De la derecha Creo que Aquí estoy más cerca O aquí estoy más cerca Quién sabe Esta parte No recuerdo cuál es Esta parte No recuerdo cuál es ¿Ustedes qué dicen? Izquierda o derecha Izquierda o derecha Pues yo creo que La derecha está más cerca Así que vamos a ir Por la derecha A ver dónde llegamos Oh, estamos en la torre De reloj De hecho esta parte Es más cerca Ahora que lo pienso Así que genial Malditas cabezas De medusa Cuidado con esas cosas Que hacen daño Mucho, mucho Bueno, no hace mucho daño Pero son muy molestos Los erizos Esta parte está más libre Y esta parte pues Es más fácil De pasar Ok Oh, miren Me dejó un estoque De hecho Podemos ir volando No me lo alcanzas Está muy fácil Con esta nueva alma Que tenemos Pero consume mucho MP Así que mejor Vamos a recuperar Un poco con los corazones Ya que vamos a llegar A una nueva área Y que va a estar Más difícil Todavía no tenemos El alma del ojo vigilante O sí Del peping ahí Ya, por aquí Este es el lugar Que no habíamos visitado antes ¿Ven? Más arriba está de color Plomo Oscuro No sé cómo le quieran decir Y pues Tenemos que completar Todo eso Ok Podemos ir por aquí Para ir rellenando El espacio que falta Ok Ya completamos aquí Pero Por si acaso Ahí está No hay nada Así que Volamos Y listo Llegamos Así de fácil Ok Aquí está Nueva área del juego Más difícil Más complicada Pero Emocionante Y ya estamos a punto De finalizar La historia De Castlevania Area of Zorro Genial, ¿verdad? Miren Podemos salir un rato Por este lugar Nada más Para completar algo Del mapa Ok Para no dejarlo Como que A medias Vamos a derrotar A estos monstruos De aquí A ver si me dejan algo A esas brujas Oh my god Me dio su alma Genial Repeler balas Con un escudo Y pues A la izquierda Supuestamente Ya hemos ido Solamente que Yo no visité Esta área antes Porque sabía que Pues No era el momento De De llegar aquí ¿Por qué? Porque no podíamos Ir hasta arriba Ahí Tenemos que usar El murciélago Poder murciélago No, no, no Por favor Oh, Dios Me había olvidado Que aquí había monstruos Ni bien entrábamos Bueno Ella es una sucubo Se nota, miren Ok, no le di Perfecto A ver Tenemos dos caminos Si no me equivoco Vamos a iniciar Con el camino De la derecha O de la izquierda Ya, de la izquierda Tenemos otra vez Dos caminos Vamos a ir por la izquierda Toda la izquierda Y luego ya a la derecha Perfecto Una gárgola derrotada Y aquí hay una armadura Gigante Pero de oro Guardia final Se llama Final Guard Si no recuerdo mal En inglés Es lo mismo Oh, por Dios Oh, por Dios Estoy faileando Lo siento Pero no es tan difícil De derrotar O sea, es muy fácil Uh, con cuidado Solamente que tiene mucha vida Pero, bueno Podemos esquivar Sus movimientos fácilmente Y ya está Creo que en esta parte Había como que un Oh, por Dios Una pared secreta A las erinis Creo que se llamaban así O eris Podemos derrotarlas También de dos golpes Ya saben Cuando no pueden llegar A un lugar muy Ahí está Miren A un lugar muy alto Usen el murciélago Y Pues va a estar muy fácil Ok Vamos a seguir por la izquierda Uh, genial Un arma Gugner Vamos a ver para qué sirve Lance infundida de luz Quiero probarla Oh, genial Miren Parece un rayo Lanzamos un rayo Nuestro brazo Se vuelve un rayo Está fantástico, eh Pero ya saben La Claims of Lace Es la mejor Oh, Dios ¿Me hizo uno de daños? ¿En serio? Nada por tocarme Bueno Yo pensé que me iba a hacer más daño Mejor Ok Esto es muy fácil de derrotar No Ah, cierto Que estos eran los más Fuertes Ok Este es un nuevo monstruo Estolas Es poderoso Cuidado Que invoca monstruos No Ok Invocó un caballero óseo Que yo recuerdo En otros juegos Invocaba monstruos Pero De los finales O sea Los más fuertes Aquí no sé Si pasará lo mismo O es random O algo así Vamos a derrotar a su cubo Primero A ver tú No Me equivoqué del lado Oh, por Dios Por Dios Por Dios Me salvé De una buena, eh Toma Toma Genial Ahora sí El camino es por arriba Pero yo creo que vamos a ir por la derecha Para completar todo Y luego volvemos a subir Si creen que van a perder Yo creo que sería mejor ir por arriba Pero bueno O si no Luego de que bajemos Este Ir a un lugar de guardado Fácil de encontrar No sé si aquí hay una virgencita Yo creo que sí, eh Vamos a entrar Pues no No hay Esto se me hace muy extraño No hay nada aquí No hay nada aquí Qué raro Ven aquí desgraciado Pelea conmigo Frente a frente Uno versus uno Pero bueno Lo vamos a evitar por el momento Y miren Así que se pueden salvar Si es que van a perder Pueden teletransportarse A la primera zona del juego De la izquierda A la entrada del castillo Y pues Oh my god Son dos Genial Yo pues Yo no le tengo miedo A esta zona Porque ya me la conozco De memoria Más o menos Y bien Perfecto Aquí nos encontramos Una super poción Podemos continuar A ver Tú ven La verdad es que Prefiero pelear Contra estos monstruos Que ir por la izquierda A ver El mapa Parece ser que todavía Podemos Ya Rellenar el mapa Por la izquierda Fantástico Y es una zona Que no hemos visitado ¿Verdad? Pero se parece mucho A las demás No se puede avanzar Por aquí Al parecer No Ya Tenemos que ir por acá Oh miren Un crocatiz Creo que se llamaba así Pero Pero de otro color Gárgola No, no es Gárgola Gárgola era lo que acababa De derrotar Estos tienen otro nombre Pero no recuerdo Bueno Aquí hay otro guardia final Vamos a tratar de vencerlos Sin hacernos daño O sea No es difícil Como dije Solamente tienen que saber Cuando ¿Eh? Bueno Se paró Anda Chidori Solo es cuestión De saber En qué momento Va a atacar Oh por Dios Ya está Ya está Si tienen un arma Si no tienen La Claim Solace O el látigo Pues va a estar Muy complicado Derrotarlo La Claim Solace Tiene largo alcance Por eso es que está fácil Bueno Ya llegamos Ah Tenemos que ir por la izquierda Otra vez Lo siento Si no le dicen nada Pues no pasa nada Solamente se transforma Un ratito Ok La zona que me falta Es por aquí La derecha Otro guardia final Oh my god Qué desgraciado Ven, 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 ven No retrocedas Hay una armadura Si no He visto mal Hay una armadura por ahí Ok, se defiende Oh por Dios Me ataca otra vez Seguido Creo que nunca Me había hecho eso Oh my god Yo quiero derrotarlo No me importa Si me está bajando Mucha vida Quiero derrotarlo rápido Ya está, ya está, ya está Ahí está, perfecto Oh, anillo satán Este anillo creo que es bueno ¿Dónde está? Oh, perfecto Miren, me aumenta de todo El ataque La defensa Ya está Vamos a equiparlo Y ahora sí Vamos a avanzar Vamos a buscar un lugar Donde guardar la partida Oh por Dios ¿Por qué hay tantos guardias finales? ¿Por qué hay tantos guardias finales? Ok Podríamos No, no quiero gastar mi MP Doble Ataque Está muy feroz Espero que me dé su alma Ahora que lo pienso Pues estaría genial Para luego ya no buscarla Si no quieren pelear Contra el guardia final Como lo estoy haciendo yo Pues solamente usan El alma del Giant Bat Del murciélago gigante Y pues pasan encima De él O sea, solamente vuelan Y ya Es GG, ¿sí? ¿Así? Ouch Pensé que le iba a esquivar, eh Pero bueno Vámonos No quiero pelear Soy pacifista Estolas No me vas a derrotar Bueno, si lo derrotan Antes de que invoque a alguien Mejor Igual puede servir Para que ganen más experiencias Y derrotan monstruos fácilmente Ok Esto sí se me complica un poco Ven aquí Quiero que venga primero Esta desgraciada Para que luego no me cause problemas Y ahora este Oh my God Sí, me dio Ya La Tsukubus No es tan difícil Eh Ya Vamos a derrotarla ¿Por qué no? Y listo Avanzamos Hacia Arriba Retrocede Oh, miren Qué vida No, no, no Me está besando No me beses No, no me beses Ok Se cayó Y el Buer Justo Viene Bueno, va a él Perdón Ya no es Buer Y cada vez que avancemos Esas calaveras que están ahí Se prenden No pasa nada Así que Pueden ir en paz Ven, ven aquí Ven aquí Y listo Ya estamos llegando a la zona de guardado Si no me equivoco Vamos a ir primero por arriba En el mapa van a ver que hay lugar pues Que avanzar por la izquierda Pero si quieren guardar pues vamos por arriba Ok ¿Era aquí? No Ok, esto es algo que tenemos que romper Para poder tener un atajo Lo vamos a hacer después Ok Porque aún no necesito ir por allá Y el camino sigue siendo por arriba Creo que aquí es Perfecto Ya tenemos a nuestra virgencita Vamos a salvar la partida Pero vamos a seguir un momento Investigando Que esta zona es muy interesante Bueno El camino por arriba es para enfrentarnos al jefe Que continúa Pero Por ahora Tenemos mucho camino que investigar abajo Así que Venimos hasta aquí Y vamos a ver que hay Ok Ok, tú no me vas a Si me petrifico Bueno No quería que me petrifique Lo primero que vamos a hacer Es ir hasta abajo Ok Ahí está Perfecto Y vamos a hacer uso del alma Que les dije A ver Ahí está Este es un golem Si no me equivoco Golem de hierro Y tiene Muchísima vida O sea No se imaginan la vida que tiene Van a ver Vamos a equiparnos el alma De la manta asesina Que debería ser por aquí Manta asesina ¿Dónde estás? Aquí está Tengo dos de hecho Manta asesina Y La usamos En él Y se muere Le bajamos 9996 de vida O sea Tiene un montón de vida Y cada golpe que le das Es difícil Bueno Y aquí desbloqueamos esta parte Para conseguir Una habilidad final Muy Interesante Hipogrifo Esta alma es Perfecta De verdad Realiza un gran salto Pulsando L al saltar Miren Ah perdón A ver L Así Cuando saltamos Saltamos Mucho 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 Ahora lo vamos a probar Primero derrotamos otra vez A este monstruo De hecho Podría aprovechar Ya que estamos aquí A obtener su alma Vamos a ver si me la da Debería ser fácil Perfecto Ahí está Golem hierro Desencadenar Un gran poder Sin igual No sé La verdad Para que sirva su alma Creo que era amarillita ¿Verdad? Ahí está Desencadenar Vamos a probarla ¿Qué pasa? Supuestamente Me debería aumentar Las características Pero No decía que Me estaba aumentando Así que Por el momento Vamos a seguir Ya no tengo el alma De Sucubo O Sucubus Y pues Aquí en el mapa Van a ver que es una Área muy grande Pero que no tiene Plataformas Podemos ir con el Giant Bat O si no Este Con el hipogrifo Que acabamos de obtener Así Saltando Y vamos a Desencadenar Unas batallas aéreas Bien chingonas Ataca a mi perro Uy No, no Me olvidé que hacía eso Este desgraciado Perfecto Subimos de nivel Este Ya no necesitamos El alma de la manta asesina Para nada Así que Vamos a ponernos La de demonio de fuego De hecho Esta alma La vamos a necesitar También Así que Les recomiendo Que vayan a buscarla Si es que no la tienen El alma de demonio de fuego Pues estaba Cerca de Donde derrotamos a legión Ese jefe Que estaba compuesto De muchos humanos Y No sé En otra zona también Pero no recuerdo Que zona era Perfecto Aquí hay una puerta cerrada No podemos pasar Por ahí podemos pasar Pero luego Vamos a tratar de completar el mapa Miren Estamos rellenando el mapa Oh Podemos ir por allá No recordaba ese lugar A ver Muere Ven Ven Perfecto Pero miren Ahí se soma volador Oh Miren Y encontramos un arma Que se llama Kalatbog A ver Bien Me baja un poco Así que no lo voy a usar Obviamente Y el mapa Parece ser que me falta Un cuadrito nada más Que está por allá Y listo Ya lo tenemos A ver Ven aquí Quiero pelear contigo O tal vez no Ok Creo que era esta parte Ya no debería haber nada Así que nos vamos a ir Vamos a entrar aquí Para ver que hay Oh Es una gárgola Dos gárgolas Dos por uno Es una poción Una prisma mana Mejor dicho Y esta pues sería El área final del juego El jefe está arriba de nosotros Pero no podemos pasar Por este lugar Vamos a ir por El lado de la derecha A ver Sí Vamos a ir por el lado De la derecha Aquí Muy bien En la zona de guardado Si no recuerdo mal Era Aquí ¿Verdad? O era arriba Déjenme ver Pues es arriba No 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 era aquí ¿O sí? Ok No era aquí Pero bueno Ya lo completamos Encontramos otra Prisma mana Gigante Y pues por la izquierda Sería el camino Vamos a ir hasta abajo Para guardar la partida Y por el momento Vamos a dejar este capítulo aquí Espero que les haya encantado Por favor recuerden Dejar su gran me gusta Comentar Pueden seguirme por Twitter Y Facebook Para estar atentos a los videos Y nos vemos en más Castlevania Area of Sorrow Que ya estamos a nivel 46 Oh my god Hemos subido Pero así de rápido Rapidísimo Nos vemos Adiós